Esto es una producción de subterráneos.com.mx Soy Caterin, pues como yo le he comentado, yo trabajo en un colectivo que se llama Subterráneos, somos un colectivo autogestivo, independiente, nadie nos paga, no recibimos paga, pero eso nos da la libertad de poder hacer y decir lo que nosotros creemos que es correcto para la ciudadanía allá en mi ciudad natal, donde no resido, pero siempre ayudó a hacer este periodismo ciudadano y en lo que podamos. Entonces no podía dejar escapar esta oportunidad con su presencia, para mí es un orgullo, un privilegio estar enfrente de usted, tenerla enfrente de una cámara. Le agradezco mucho por su tiempo. Y bueno, todo este material que hacemos es para subirlo a las redes y para dar un poco de información a un público que tenemos urbano de la ciudad de Puebla en México. Entonces voy a empezar como por unas preguntas sencillas, acorde al periodismo, y después quisiera entrar un poco a esto de la pedagogía y el arte, que es lo que hemos estado viendo. Tal vez primeramente le pido información personal, luego las preguntas y hasta el último tal vez una pequeña respuesta acerca de la mezcolanza entre la pedagogía, el arte y sembrar. Bueno, ¿me podría decir su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Catherine Walsh, mucha gente me llama Cathy, no me identifico como académica, aunque sí trabajé en universidades más de 40 años en mi pueblo. Pero más bien me pienso como intelectual, militante, ahora desinstitucionalizado, por decisión propia, pero también como pedagogía y sembrador. O sea, esta cuestión de la ser, que es una obligación, es una necesidad, es una urgencia. Entonces, eso es un poco que yo soy. El cómo, ¿cómo es que usted es? ¿Cómo es este intelectualismo militante? ¿Cómo lo hace usted? Bueno, ha sido un camino largo y un camino no lineal, sino, digo, serpentina, ¿no? En un montón de partes. O sea, nací en Estados Unidos, pero desde joven, mujer joven, empecé militarmente. Grupos feministas multiraciales, en este tiempo cuestionando el aparato industrial militar de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la cuestión de derechos civiles, ¿no? Pero también en esta forma de buscar, ¿no? Y como hemos venido conversando en esos días, pienso mucho con la experiencia, con las palabras de las y los zapatistas, entre muchos otros. O sea, procesos concretos de esta noción de caminar preguntando, preguntar caminando. Entonces, para mí, eso es parte también de la militancia. No es simplemente actuar en la calle, no es simplemente resistir el sistema, sino continuamente caminar. Y no es una caminata sola. Siempre con personas, con comunidades, con colectivos. Y en este camino, preguntando dentro de mí, con otras personas, con otros seres, humanos y no humanos. Es parte de la cuestión también de asumir una forma de militancia pensante, sendo y pensante con la vida. Sin tener respuestas, pero siempre tener más preguntas. Pero yo creo que las preguntas nos empujen a seguir pensando, sintiendo, accionando a la vez. Entonces, para mí, eso es un poco el deseo, o auto-identificar, o pensarme como intelectual militante, es frente también a una responsabilidad y un proceso continuo de aprender, de desaprender, de reaprender, para seguir accionando, sentir, pensando y sembrando. Todo este caminar, preguntando y acompañar, ¿dónde lo hace? ¿Dónde está usted? ¿Cómo nos podemos acercar a usted? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? Bueno, como mencioné antes, o sea, aunque crecí en Estados Unidos, trabajé también en universidades públicas allá, siempre con una práctica podemos decir distinta. Pero hace más de tres décadas, estoy en territorio de Avallara, América Latina, específicamente Ecuador. O sea, eso es mi hogar, mi lugar desde donde pienso, construyendo hilos con otros territorios. Entonces, en esta fase de vida desinstitucionalizada, que me da un poco más de dificultad de movimiento, estoy dedicándome mucho a conversar y escuchar. De no dar conferencias así, sino de estar en espacios donde puedo intercambiar, conversar y escuchar sobre esas luchas de vida hoy. Porque para mí, esos elementos centrales, en esos tiempos que estamos ante la desexistencia, ante la muerte en un montón de formas, entonces, ¿cómo seguimos sangrando vida? Y donde, ¿con quién conversamos? Que también están en esos procesos. Procesos en territorio, procesos en comunidades, procesos en espacios urbanos, tanto en Avallara o en América Latina, pero también en otras partes. Entonces, para mí, hay necesidad de compartir, de escuchar esas energías de vida, de existencia, a pesar del sistema, a pesar de la violencia, a pesar de todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué sigue luchando? Para mí, eso es la vida. Es vida. O sea, nunca he sido, desde niña, nunca he sido quieta. Siempre estaba en esto, de cuestionar, de decir que esas cosas no están bien, pero no quejame, sino buscar la manera de hacer distinto. Y a lo largo de la vida, y obviamente ya como persona grande, ¿no? Muchos años en eso. Pero la lucha para mí no termina. Pero no es una lucha lineal, ¿no? No tengo una meta propósito, y voy a llegar, y todo está bien. Si no entiendo cómo el sistema se va mutando, reconfigurando, tomando nuevas formas, y dar lucha también, como también han dicho las y los zapatistas, ¿no? Como sistema, sigue inventando nuevas estrategias. ¿Y qué? ¿Nosotros qué? ¿Las mismas formas de lucha? No. Entonces, hay maneras de luchar en un barrio urbano, en un territorio de comunidad, pero también en escuelas, en procesos educativos, inclusive en la universidad. Pero ahí, habiendo un poco grietas. O sea, hoy en día, yo no pienso que es posible reformar o hacer otro modelo de universidad que sí. Eso no es mi meta. Yo no pienso en grande. Mi lucha no es grande. Aunque en un momento de la vida sí pensé que la revolución sí es posible, y la revolución en grande. Hoy en día no pienso en eso. No pienso que estamos haciendo revolución cambiando gobiernos. Aunque obviamente es mejor tener un gobierno progresista que un gobierno ultra-derechista, pero sigue siendo Estado. Entonces, mis luchas son espacios desde los abajos, entendido en plural, pero también son espacios cada vez más pequeños, donde sí podemos abrir una grieta, donde una grieta existe, y donde podemos sembrar algo distinto en esta grieta, y donde podemos ir ensanchándolo un poquito, y haciéndolo tal vez conectar con otras grietas. Eso es la forma que entiendo hoy en día. Un poco mi lucha, mi labor, y en cierta forma mi responsabilidad de asumir en el cuerpo, en la vida que tengo, de ir ayudando, apoyando, agrietando, tal vez con martillo, pero también con semillas que dejen de ser algo distinto. ¿Para qué? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir platicando? ¿Para qué seguir caminando? Eso me regresa a la vida misma. O sea, si preguntamos cómo vivir, o cómo sembrar vida donde está la muerte, una frase que ha circulado muchísimo en México desde hace tiempo, pero también aquí en Colombia, también en Ecuador, ¿no? Yo creo que es eso. O sea, sigo pensando que sí es posible, que sí existen otras maneras a pesar del sistema. Pero esas otras maneras también, no simplemente tienen que ser visibilizados, sino tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidar las semillas, ¿no? Y entender que las semillas se van con el viento. Entonces, para mí no es crear programas, instituciones, lugares institucionalizados, sino de también permitir la posibilidad que esas semillas que están algunas en las criaturas, se pueden brotar, tal vez volar, ¿no? Y tal vez renacer en otras partes. Entonces, para mí, yo creo que en cierta forma es proyecto de vida, no proyecto personal de vida, sino de pensar que sí tenemos que hacer sembrar y cuidar la vida, ¿no? Pero también conectarnos con otros y otros que están en cosas similares. Entonces, nunca, nunca pienso esta lucha como individual, sino desde ICO. No estudio sobre, ¿no? sino siempre tengo que pensar desde mi ser, mis ancestros y ancestras, también de distintas maneras, de sangre y no de sangre. Y seguir esta labor. Entonces, es una labor que yo digo que no es simplemente metapórica. Yo tengo mi huerta, mi chacra. Siempre, ¿no? Siempre he tenido encuentro en esos momentos de estar sembrando con la tierra, conversando con las semillas, cantando con las semillas. También es una fuerza que viene, que podemos decir que cruce la cuestión de racionalidad. A veces, ¿no? La gente me ve en la huerta cantando. Parece un poco extraño para alguna gente, ¿no? Pero para mí eso es parte de la vida. O sea, soy una persona muy espiritual, no en la forma de religión institucionalizada. Y muy sensible a esos, a esas fuerzas espirituales, ancestrales que siguen alrededor y respetando eso. Entonces, eso es un parte de este construir. pues, creo que ya nos ha dicho todo. Quisiera saber si nos tiene algo más que decir que yo no he preguntado. Bueno, como yo he venido conversando contigo, José, en esos días, últimamente estoy caminando mucho por tierras mexicanas, con distintos colectivos, inclusive escuchando jóvenes en varias partes y sus luchas en esos momentos tan críticos en México como en toda América Latina. Entonces, yo digo, tal vez la amistad que hemos construido en esos días es de conversar que hemos hecho. ¿Qué siguen haciendo? Entonces, tal vez si no nos encontramos aquí en Bogotá, tal vez podría ser Puebla o en otro territorio mexicano, ¿no? En este camino y pregunta y también sembrar. Pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.